Olguita, cuéntame un poco cómo recibió esta información del despido. Bueno, la verdad, sorprendía, no pensé que me iban a despedir hoy. Pero la razón de nuestro despido es porque con nuestro sueldo se van a arreglar los jardines infantiles, cosa que me parece que es una gran mentira. ¿Cuánto ganan ustedes? ¿Cuántos años de trabajo lleva acá en la...? Diecinueve años. ¿Decinueve años cómo funciona? Sí, sí, sí. ¿Qué función cumplió acá usted? Yo era la operadora telefónica, fui recepcionista, trabajaba en el departamento de los servicios administrativos. Yo lamento mucho que se cometieron muchas injusticias. A mí no me importa, yo tengo mis años, me voy, me voy tranquila. Pero se cometieron muchas injusticias con gente que tiene responsabilidad como jefe de hogar y padre de familia. Y la razón, como le digo, es una gran mentira. Eso sería lo que podría decir. Veintiún años trabajé en esta fundación, fue este el pago de Chile, con la camiseta bien puesta. Esa que la murierta trabajando aquí, sin cobrarles ni horas extra, nada, hasta las 3 de la mañana, para que los niños tuvieran una buena educación, tuvieran de todo. Y después llegan esta gente recién allegada, que está todo hecho, empiezan a despedir gente con experiencia que uno estaba preparada, pero con la mirada de ayudarlos a ellos, ayudar que la fundación tirara para arriba, sin diferencias de política, nada, solo por los niños. Nosotros miramos los trabajadores, las niñas y los niños, y ya está el pago de Chile. Que les vaya a irnos más allá. Chao, Ivana. Buenas experiencias, sindicados. Sigan adelante. ¿Cómo te ubicamos? ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañeros, todo! ¡Fuerza, compañeros, todo! ¡Seguiremos dando la lucha! ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañeros, compañeros! ¡Fuerza, compañera, compañera! Luisa Callaga, 22 años en la institución, brindando del tiempo el funaco, aquí en esta institución, y se va a despedir porque dicen que no les sirve, porque la gente tiene edad y que la gente ya no les sirve. La gente va a venir, va a venir gente bonita acá Se tiene una gran, un gran aplauso a la compañera ¡Otra decir mi rapa! ¡Otra decir mi rapa! ¡Otra decir mi rapa! El mejor y el más Los huevos, los dos recuerdos Únanse al barilé De los que sobran Nadie los va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Huellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos Patear De los que sobran Nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llama educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación Y para que Y para que Para terminar bailando Y pateando La Harris ¡Lala la La Hala la La Ei, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Únete al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de amar, nadie nos quiso ayudar de verdad Únete al baile, de los que sobran Bateando piedras ¿Qué? ¿Qué? ¿Amen? ¿Qué? ¿Amen? ¿Qué? ¿Amen? ¿Qué? ¿Amen? ¿Amen? ¿Qué? ¿Amen? 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 Dependente Piñera dice que va a asegurar el empleo a todos los trabajadores y va a aumentar una cantidad importante del empleo para poder sufrir todas las encuestas que se han señalado últimamente queremos decir que este resultado de 20 personas que están siendo despedidas arbitrariamente y van a ser despedidas mucho más queremos decirle al presidente que esto no va a ayudar en nada en mejorar la pobreza, aquí hay trabajadores como dijo ya la compañera hace 20 años que han sido el soporte de esta fundación, esta fundación nació hace 20 años atrás, es una fundación donde imparte educación de calidad y donde la publicación que son de trabajadores nunca ha sido de esa, yo creo que aquí falta de trabajadores, nosotros hemos ido demandando fuertemente en las manifestaciones que hacemos cada año, que falta incorporar profesionales educadoras y técnicos para que la educación que nosotros estamos entregando vaya de mejor de que sea de mejor calidad de la que estamos ya entregando así que yo al presidente por favor paren los despidos porque en realidad para poder justificar y hacer más empleo esto no ayuda en nada